Les cuento que Oaxaca, además de ser uno de los estados más bellos de México, es el lugar en donde nacen los alebrijes más famosos del mundo que han conquistado el corazón del Papa Francisco y de los creadores de la película Coco, por supuesto. Y ahora valen miles de dólares. Y fíjense que Karina Morroy nos trae todos los detalles. Algo bien importante que pasa en mí cuando tomo un pincel y veo la pieza y empiezo a crear, es que me siento libre, libre, sin límites. Yo siempre he pensado que mis piezas van a trascender, entonces lo hago con una calidad de museo. Son Jacobo y María Ángeles, dos destacados artesanos de San Martín Tilcajete en Oaxaca que han llevado la reputación de los alebrijes de la zona del Valle de Ocotlán a las más altas esferas del mundo. El Papa Francisco ha recibido sus obras. La película Coco tomó de ellos a Dante y a Pepita. Para nosotros un alebrije es nuestro espíritu. Son animales fantásticos que aquí en mi pueblo se le conoce como tona, nahual. Cuando naces te dan un animalito y cuando por tu año es otro animalito y se hacen esas hermosas fusiones como las piezas que tengo acá atrás. El proceso para crear depende de la imaginación y de la forma de un árbol. El capricho de la madera va creciendo el árbol deforme. Gracias a Dios es muy importante que nosotros lo hagamos de madera de copal. La trabajamos húmeda verde con los cuchillos y los machetes como ustedes están viendo. Los detalles para nosotros es que tienes que dejar que se seque completamente y rezanarlo, lijarlo perfectamente para que quede compacto. Si tú preparas tu madera bien, va a absorber el color. Después, el alebrije pasará a las manos mágicas de esta talentosa mujer, la media naranja de don Jacobo. Su esposa, su socia, su cómplice. En cada minúsculo trazo, hay mensajes que combinaros regalan poesía. Si nos dedicamos a cada pieza, con los colores o la paleta de colores, que hasta sientes que la pieza te pide, ¿no? Que la ves y dices, no, a ti te veo como muy quieta, muy tranquila, muy sobria, como que si te hablara. Y hay piezas que de repente se ven así súper poquetas o piezas que se ven de repente así súper, este, no agresivas, sino con un, hasta se ven con una energía y un carácter, una personalidad propia. Digo, no, tú quieres, tú eres medio malvado, a ti te vas a poner ese color e incluso hay algunas piezas que hasta les ponemos ahí un aretito, hacerlas ver diferentes, ¿no? Eso es algo que queríamos, ¿no? Que no fuera un souvenir, que no lo vieran como un souvenir, sino como una obra de arte. Veintiséis años han sido esa semilla que se ha venido sembrando y que ahora ha rendido fruto, ¿no? Cuando yo voy a una exposición, a cualquier parte del mundo, si es un museo, una universidad, una galería, siempre hablo de mi cultura zapoteca, de mi orgullo de ser oaxaqueño y de ser mexicano. Definitivamente son una obra de arte espectacular y única y me gustó, como dijo, nosotros hacemos todo al capricho de la madera y hacen maravillas. Y bueno, nos vemos en elở a la de las lecciones. ¡Gracias! Gracias por ver el video